El Pueblo Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar Si tomas la pastilla azul, fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos Si estás escuchando esto, eres la resistencia Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Videoforum Sí, hemos vuelto un año y pico largo después Desde el primer episodio Hacemos el segundo episodio Y volvemos por todo lo alto con una serie Que bueno, creo que nos va a dar mucho que hablar Pero antes de ponernos con la serie Con el producto que traemos hoy Voy a presentar a nuestros colaboradores nuevos Estrenamos, no todos, hay uno que ya repite Pero estrenamos colaboradores Tenemos por un lado a Cierzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Tenemos a nuestro antiguo colaborador Miki Ey, ¿qué pasa? Y por último, pero no menos importante Tenemos a Petacas ¿Qué pasa, Petacas? Ey, buenas Bueno, realmente ahora que estoy pensando El único nuevo nuevo eres tú, ¿cierto? Porque Petacas participó en algunos videojuegos forums O sea que... Bueno Volvemos a Videoforum Creíamos que era un producto Un podcast que nos apetecía hacer mucho Porque realmente hablar de serie siempre es divertido O sea, da igual la serie, si sea buena o sea mala Series o pelis y siempre es divertido Y era, creo que algo que en redes sociales Se nos demandaba Y también cuando veíamos a la gente A los colegas, a los seguidores A los patreons en eventos Que es lo que más nos demandaba Que era, ostras, a ver si volvéis al Videoforum y tal Y no sé qué Supongo, a ver, hay un millón de podcasts Que hablan de series Pero si lo hace, supongo, gente que conoces Y que son tus colegas Pues supongo que es más divertido Así que bueno, por eso un poco es el resumen De por qué hemos vuelto Por qué nos apetece Y por qué, bueno, había cierta demanda El primer producto del que vamos a hablar Ya lo habéis visto en redes sociales Y si no, os lo anuncio ahora Es Andor La serie de Star Wars Una serie que se estrenó el año pasado Y que, la verdad Yo creo que nos dejó a todos Rotos No sé si por la falta de expectativas Porque nadie sabía de qué iba a ir el rollo Y yo creo que cuando se presentó el típico panel Que presentan cuatro años vista Y nadie dijo a Andor ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Nadie esperaba nada Y yo creo Porque al final ya lo sabes Claro, es que Aparte solo lo sabes de Rock One Que es un tío Un secundario prácticamente Y de repente, bueno La serie yo creo que nos dejó a todos Bastante patidifusos Bueno, vamos a ir por orden Contando una primera impresión Cada uno De lo que ha sido la serie Un poco Por encima que nos ha parecido La serie en general Petacas Yo muy bien Para mí a prueba Notable alto Me gusta sobre todo Que aunque no le metieras La temática de Star Wars Fuera una buena serie De rebelión Contra imperio Porque Digamos que Tampoco pinta mucho ¿No? Porque el imperio de Andor No es el mismo Que hemos visto hasta ahora Nunca Es un imperio Bastante jodido Muy profesional Y sí Y una rebelión empezando Y Bien A mí me gustó mucho Me pareció bastante bien hecha ¿Cierto? Pues a mí También me ha gustado bastante De hecho Con Star Wars Soy un poco hater Depende con qué cosas Porque me cansan mucho Los jedis Ya Tanto Tanto jedi Para aquí La fuerza Y tal Me parece como un bucle Que me cansa Me satura Me dicen que hay pocos Y penta y cincuenta mil Productos de ellos Entonces claro Esto que sea Una historia Dentro de los universos Sin nada que ver Con los jedis Mola Bueno y encima El rollo de espionaje Con Espionaje Contra espionaje Eso también me ha gustado Mucho esa parte ¿Y Miki? A ver A ver Todos los productos Que está sacando Disney últimamente No me convence Ninguno Este Diría que es la excepción Pero es que Tampoco Si Ya vi Rock One No me cuentan Nada nuevo Me tenes pionaje Si querés llamarlo Pionaje Pero Poco más Es decir La serie Es mejor que otras Es mejor que el libro Boa Fett Por ejemplo Es mejor que Obi-Wan Pero Es que ser mejor que esas mierdas No te hace algo bueno Es decir Yo creo que al final Aciertan en sacar Según que elementos De la historia Pero que te metan al final Aviso de spoiler La puta Estrella de la muerte Otra vez Es como Todo tiene que estar relacionado Una llamada perdida Del emperador Una referencia No sé quién Y todo al final Parece que Star Wars Si no toca Si no roza Un Skywalker Si no Hay una señora Que de repente dice Que es una Skywalker Parece como que A la gente no le gusta Esta si ha gustado Pero porque sigue La estructura de Rock One Que ya iban sobre seguro Entonces Una serie sobre Andor Sobre el señor este Pues mira Dentro de nada Pues harán El copiloto De no sé qué Vale La veremos Si porque somos unos frikis Pero es que ya nos están metiendo Con embudo Según que cosas Que molan Sí Pero porque Se habla de más cosas Que no son Como hemos dicho Los Jedi de los narices Pero poco más Es una serie Que aporta Pues ver a Diego Luna Haciendo cosas Ya está O sea ¿Por qué pasan las cosas? Porque sí Inserte trama aquí ¿Sabes? A mí es lo que No Me está casi yo Estamos por dientos En la lengua Esperando que haces tu speech No Yo empiezo por aquí Porque el resto del tiempo Voy a estar callado No porque Por escucharos A ver si me convencéis Porque es que en el fondo El rollo de Estoy buscando a mi hermana Hoy Vaya Me meten en la cárcel Porque sí Oh vaya Señor guionista No me quiero escapar de aquí Porque se me acaba la condicional Ay sí No sé Yo creo que Creo que no puedo estar Más en desacuerdo No sé si A lo mejor Vimos cosas Yo Yo Estaba más en desacuerdo He de decir una cosa A mí Bueno Yo que no he opinado Y yo la vi Y Y a mí me dejó flipado Porque Yo creo que es la La serie El producto que más Recupera la sensación De las primeras pelis ¿Por qué? Porque como decimos En las primeras pelis Los Los jedis Eran tres matados Que hacían Ni magia Potagia O sea Hacían Manejaban mal Un sable láser Y ya está Y parecían cuatro frikis Del espacio De una cosa pasada Que nunca Y no iban a salir Mucho más de allí Ah De probar Diciendo que faltan Fuerza y sables de luz Para el otro Venga Vete a ver el episodio Vete a ver el episodio 9 Que ahí hay un montón de jedis Yo creo que Creo que es lo único bueno Creo que es lo único bueno De esta serie Que ni se les huele Ahí está Perfecto Pues yo digo Que recupera un poco Esa sensación De que De lucha De contra la opresión Y un poco de lucha Del rebelión ¿Sabes? Es que es eso La serie va de eso Entonces como Tiene esa parte tan básica Y tan Como te diría De inicial Pues a mí me da la sensación De que recupera mucho más Esa sensación De la primera teología La teología original Podríamos decir Y después a mí Lo que me gusta De la serie Que es verdad Que es lenta Pero es porque Tiene que ser así Es que es una serie Que habla de las consecuencias De todo el rato Que es un poco Lo interesante De Rock One Que es un poco Los costes ¿No? De cómo consiguieron Los ¿Sabes? Porque en realidad Es simplemente una película Sobre una frase Que se dice En el episodio Cuatro Es decir Dicen Es que hay un grupo En comando Dice que han muerto Han muerto No sé cuántos chanchitos Y no se ve ni un chanchito De esos muriendo O sea lo que sea Dicen Esto ha costado Conseguir los planos De Estrella de la muerte Ha costado un montón de vidas Y la película Sobre eso Dice una raza en concreto Los Chichipochis No Es como la unidad No, no, no No, unidad no Es una especie Los Umpalumpas Los Umpalumpas Que en Rock One En Rock One sale uno O sea en Rock One sale uno Y dices Hostia pues si que la población Era poca Muriendo uno Es que yo recuerdo De pequeño Cuando decían Han muerto miles de ponchis Y me imaginaba Porque se siente peluda De ponchis Y luego cuando vi los e-books Dije Serán estos Botan Dice De botan Sí Muchos botan Han muerto Pues vale Bueno ya veis para que hemos traído a Mickey Mickey está aquí para darnos la contrapartida Y siempre que estemos muy hypeados con una cosa Está aquí para No mira Yo Aquí sí que tengo que decir que A mí me pasa una cosa Cuando un producto gusta mucho Yo voy con unas expectativas muy altas Este producto me hubiera gustado Si nadie me hubiera dicho Guau tío La mejor puta serie de Star Wars de la vida Eso pasa Joder Y cuando la ves Dices Yo no sé si es porque El señor este El Deep Dancing 2 Tampoco me mata demasiado No por nada el actor Es por cómo actúa Que todo el rato huele mierda Entonces Si está feliz huele mierda Explota algo al lado huele mierda Entonces No sé No sé A mí Me ha sacado un poco eso Que a ver Que digo Que no es una serie mala Pero Si las Si la sacas del universo de Star Wars Pues eso No es una drama de insulsa No sé Es una cosa más Bueno Venga Vamos a entrar en Deste Porque si no vamos a estar Dándole vueltas A Miki Eso es Y a su haterismo Sí Yo me callo Ya No Es que hace falta Hace falta uno así ¿Sabes? Si no Vamos a estar hablando De Aquí dándonos Dándonos palmitas en la espalda Y besitos Todo bien Venga Yo voy a decir una cosa Yo Me la empecé a ver ahora Para repasar el programa Porque digo Hostia Me acuerdo La vi no hace un año Pero seguro que se me escapan cosas Y me la puse No me la he vuelto No me la he revisto entera Pero iba un poco con el miedo De decir Esta serie Seguro que cuando la revisitas Pierde Pues yo creo que igual Igual es el impacto Del primer O sea Igual te gusta tanto Por el primer impacto De algo tan diferente Tan fuera de lo común De lo que De la mierda que te estaba Soltando Disney con Star Wars Todo lo que ha sacado Productos Basura Todo Y de repente Una película O sea Algo bien hecho Dices Hostia Que impacto Pero es decir Que el agua Que la estaba viendo Mi mujer no le hacía Ninguna gana Volverla a ver Por lo mismo Y nos quedamos enganchados Ayer Y vimos los seis Primeros capítulos Del tirón Nos quedamos flipando Y dijimos Ostras Y por eso Igual ayer Hubiera estado menos en contra De Mickey Y ahora estoy más en contra Porque cuando la vuelves a ver Te das cuenta De que no Está bien hecha No es un producto Y tiene mucho matiz Y tiene mucha historia Mi opinión no va a cambiar Entonces No Tampoco quiero que la veas A ver Yo creo que sí que está Está bien Pero también Claro No es una serie de 10 No es una serie Que vaya a quedarse En los anales de la historia ¿Sabes? Me refiero O sea que está guay Es un buen producto Y de todo lo que hay De Star Wars Yo creo que es la mejor Sí La mejor sin duda Además O sea De los últimos Te diría Muchísimos años Lo mejor Porque yo por ejemplo Ahora dirán Rebel Clone Wars A mí me repatean Yo los odio A mí no me gustan nada Rebels es la mejor serie De Star Wars De la historia ¿Ves? A mí por ejemplo No me gusta Y ahí estoy Ahí estoy con Mickey Estaría en el sitio de Mickey Decir Yo no entré en la serie No me gustó nada Se me hizo pesada Ahora viene Cuando te digo Que son los DVDs Que tengo aquí ¿Sabes? Ya Que dices No Que es lo mejor No A mí A mi Rebel Me gusta A mí me parece La mejor de todas A mí me dio A ver La mejor Me gusta Me gustó Cuando la vi en su momento Pero por lo que digo Porque fui con cero expectativas Pero Yo me gustaría Que Disney un día hiciera La historia de Star Wars Sin tocar absolutamente nada De Star Wars Cojones O sea Vete Mira que tienes universo Vete a cualquier otro lado Mickey Lo verás Lo verás a final de año En la peli de Zack Snyder Ahí lo verás Que es Star Wars Como de Zack Snyder No es de Sí De Zack Snyder Por favor De Zack Snyder Mira me voy a ir a Zaragoza Petacas te lo anuncio ya A verla contigo al cine Vámonos Tú y yo A ver Comprar las entradas Primero Comprar las entradas Y nos vamos tú y yo al cine A verla En diciembre Esperarte sentado Que de pie Venga a buscarlo Venga a buscarte a tu casa A mí tampoco Me ve que hay muy eso A mí tampoco Pero yo lo que me reí La mejor película de humor Que ha hecho Zack Snyder Batman vs Superman Yo después de eso Tengo que ir a ver Esa película Porque no me he podido reír más Nunca en mi vida A ver chicos El desbarre por favor El desbarre El desbarre para el final Pero sigue Sigue haciendo Sigue haciendo películas Ya por empezar El off topic No lo sabía Sí No sabía ni cuando empezó Bueno pues Venga vamos con la ficha técnica La queréis repasar O la repaso yo Que tengo el IMEI de adelante Y dos minutos La creación es de Tony Gilroy Que no es el director Pero O sea Lo ponen como creación Porque es el escritor Y un poco el que fue A Kathleen Kennedy Pues con el proyecto Encima de la mesa Dijo Quiero hacer esto Y fue un poco Al que le dieron El visto bueno Para tirar para adelante Pero después Los capítulos Como pasan tantos productos Están dirigidos Por diferentes directores Una cosa que tenemos Que destacar Es que todo el mundo Considera a Filón Y a Favreau La hostia Por Mandalorian Y por los últimos productos Y también por la serie De Clone Wars Y tal Y decir que este producto Siendo un buen producto No es de ellos Es decir Es un producto Que ha hecho Que digamos Fue Kathleen Kennedy La odiada Y tan Odiada por todos Y con razón Por los episodios Los últimos episodios De Star Wars Fue ella la que dio El visto bueno Y la que digamos Un poco Apoyó este proyecto Tan alternativo Al universo Star Wars Así que bueno También hay que decir Las cosas Y reparto principal Tenemos a Protagonista Diego Luna Que lo conoceréis De Narcos Y de otras Movidas Pero bueno Y Dirti Dancing Y Dirti Dancing Sí La 2 La 2 Que es la buena Evidentemente No la he visto Tiene unas referencias Rarísimas Pero bueno Aquí en esta Aparte de En Rock One Pues en En muchas más Series Y películas Yo he visto Opiniones de todo tipo No sé si os gusta o no A vosotros A mí me cae bien el tío A mí como actor Me parece A ver No es el mejor del mundo Pero me parece guay A mí me ha gustado La expresión de Mickey De que huele a mierda Para todo el rato No tiene cara Yo creo que Mickey Lo decía por Estela O lo decías por Diego Luna No, no Sí Lo por Diego Luna Que está todo el rato Está todo el rato Sí, sí, sí Es como Ryan Gosling Con la cara de Ryan Gosling Encima ¿Sabes? Voy a actuar Voy a actuar Me ha matado Mamá Yo creo que eso Por ejemplo Bueno En México no lo recuerdo tanto Así En Narcos México Me refiero A Diego Luna Me refiero Lo recuerdo más expresivo Aquí tiene muy poco Mándor está siempre cabreado Pero Joder Buen Dios Aquí tiene pocos momentos En los que ríe Ríe tres veces En toda la película Y hace Y hace una sonrisa mínima O sea Tiene muy poco Margen de maniobra También como todo Pero bueno Sí Tenemos después A Kyle Soler Que es el que hace De policía Que yo creo que Ese tío no Esa trama empezó Y luego Creo que no supieron Cómo comérsela El tío estaba contratado Y lo metieron ahí Porque No tiene ningún sentido Cómo se lía Con la Es raro Con la inspectora Esa al final Yo qué sé tío A mí no me casa nada Es hombre Es algo en plan Royo obsesivo Jarto Sí O sea Empieza como si Somos el imperio Pero hemos fichado A Prosegur Para que vigile este pueblo ¿Sabes? La lía Porque el tío Quiere ser imperial Pero debe ser guardajurado De estos que no llegan A guardia civil Que es inútil Y Y el tío Como tiene muchas ganas Pues al final lo fichan Sí Bueno Al final Bueno Ya está Y ve a la otra Que es como él Venía Y dice Pues venga Está para mí Igual pincha Más que ficharle Sí Hombre Yo creo que la trama mola La de Porque sin él No habría No habría Habría acabado rápido La serie ¿Sabes? Se ahorran Siete capítulos Hace falta Y yo creo que es más Para demostrar Para profundizar En el rollo De las Las corporaciones De seguridad Que se encargan De donde no llega Al imperio Como el imperio No llega a todo El universo Porque es enorme Y le dan Y le dan bombo Bueno Es lo que hay Y le dan A Tatooine No llegan O sea Hay sitios del borde exterior En los que nunca llegan O sea Directamente Nunca llegan Hasta tan lejos Pero yo creo que es un poco Para darle profundidad Al universo Que es de lo que va Andor Para darle profundidad Al universo Yo creo que al final Ese personaje lo que hace Realmente es completar A la tía A la Porque al final Es como Le estás como Dando ya un poco más De 3D A plan Si salía con el tío En la segunda O lo que sea A ver como colaboran Y tal Yo creo que más Tengo una versión De él Porque su versión Es bastante mala De hecho Está con su madre Y poco más No hace mucha hostia De hecho el tío Prácticamente Al principio Si que puede hacer algo Pero luego Si la parte sobra Toda con la madre Echándole la bronca Eres un inútil Y nos mantiene tu tío A mí me hizo mucha gracia Ayer porque era Esa Búsqueda del realismo En una serie de ciencia ficción Del futuro Y te empiezas a fijar En detalles De cómo colocan los celestes Pero yo creo que está hecho Para eso Está hecho para profundizar El universo Para cafeteros Porque realmente Hay muchos metrajes Que se puede quitar Que no aportan la puta mierda Ahí estamos todos de acuerdo Hay metrajes que se puede quitar Es para cafeteros Para Para profundizar En el rollo Por ejemplo No se puede quitar nada Esa serie Yo no he dicho eso ¿Dónde vas? Tampoco te flipes ¿Dónde vas? Que te expulso rápido ¿Andor vas? ¿Andor vas? El segundo videofón Va a la puta calle Sí Pues Yo creo que A ti no te lo digo Pero si te fijas Después Yo que digo Cuando la vuelves a ver Y te fijas en detalles Y está hecha para eso Para que profundizar En los detalles del imperio Como Ah no tienes que hablar Con mi tío Con el tío Miguel Que te vaya a A fichar en el este Y el tío no quiere Bueno es un poco para Para humanizar un poco A los personajes Y ya está O sea sí No sirve para nada Pero a mí por ejemplo No se me hizo pesada La segunda vez Que es lo que me preocupaba Bueno A ver qué pasa con este personaje Porque es verdad Que al final acaba Es un secundario No un terciario Al final acaba de relleno Al principio es un poco El antagonista Y ya pues acaba de relleno Sí Pero luego Ahora hay que ver La segunda temporada Porque claro Al final son 24 capítulos A ver cuándo acaba Y después tenemos Podríamos decir Copotagonista Bueno hay dos Que está Mon Mon Ma y Lucen Y que es Stellan Skarsgård ¿Sabes? Este hombre No sé A mí me parece guay A mí me mola este tío Como lo hace Me parece un actorazo Este hombre En cualquier cosa que se meta Me encanta este tío Y el tema de la joyería Incubierto Como el tío Lo actúa muy bien Es semblante serio Cuando habla Del tema de la rebelión Como lo tiene Toda la tapadera Bien orquestada Con la otra Todas las palabras clave Voy a enseñarle Estas joyas De no sé dónde Busco tal Incluso hablando Luego por el comunicador Tenemos que hacer Esta compra Si la perdemos No sé qué El tío Es un O sea es el cerebro Es un rollo Película de los ochenta De espías De americanos Contra rusos Total Tiene todo el rato Ese rollete Si la monmozma Pues es la idealista Dentro de un parlamento Que no le creo Estás de acuerdo En el senado Del imperio Y la tía Pues la vigila Ya se ve Que le van vigilando Y muy cuidadosa Lo va haciendo bien Pero se le está Echando encima Todo Todo su entorno Y todo en general A mí por ahora Su historia La de Mon Master Me pareció bastante aburrida Por ahora A ver Es que es política Es que Es política Yo como Yo como Pero tampoco es política Realmente su historia Es que tiene movidas Con su hija Con su marido Y que no le hacen caso Y ella va Y tiene que buscar Con una forma de dar dinero Te des cuenta De que ella No es de ahí Tío Que ella Es una revolucionaria Es que no Todo lo que pasa en Korskan No le gusta el ruido político Yo te digo Todo lo que pasa en Korskan Lo de Mon Monma O lo de Kyle O Cyril Cuando se va Es todo para que veas La parte más Prosaica De la rebelión O sea Que sí Que puede ser coñazo Pero es para que veas eso Los problemas que tiene ella Porque al final Ella lo que depende Es la financiación Y después Otra cosa es Que sin En todas las revoluciones Del mundo Vendrá Miki Que es historiador Y te dirá que no Pero siempre hay un aristócrata O hay alguien con dinero Que es el que empieza O el que financia La revolución Que va engrasando piezas Que va engrasando Es el que pone la pasta Y el que empieza a mover Las revoluciones He pasado en la rusa He pasado en muchas Y ella es la representante De eso De esa persona Que es la que mueve Porque sin ese Lucen no tiene Aunque sea el genio O el pensante O la mente pensante Sobre cómo Montan la célula terrorista Que al final es lo que son Al principio Hasta que son una revolución Sobre la célula terrorista Entonces Todo No es lo mismo Una rebelión espontánea Que esto Que es un monstruo Que se va gestando Que mejor a mí Pero el emperador Muy listo Muy listo No es Quiero decir Que están Están liándole a esta gente Y me dirás Que no tienes espías Al nivel de No sé Pero es que Pero te lo dicen Pero te lo dicen Están tan confiados Que no tienen Por qué tenerlo O sea Andor te roba Un cacharro Entra vestido Coge y se lo lleva Sí Eso es Es lo que te dice Cuando roba la pieza Cuando conoce a Lucen Entonces claro Lo que te dice Es que el imperio Está tan confiado De su poder Y de que no requiere Ya ha levantado la mano Mucho En temas de seguridad Y eso Que con todo está El BSI Que es lo de la rubia BSI era El nombre Si no me acuerdo Lo del viejo Este Que va del señor Barnes Eso es Eso es toda la Contrainteligencia Del imperio Que a mí me gustó Mucho ese rollo Como trabajaban Es que ese imperio Tampoco existe Tío Es que la cosa Es que a mí me molo mucho Pero dentro Universo Star Wars Esa parte del imperio Debe de estar En el cuadrante De la galaxia En la que Gana el imperio Porque en las demás Con ese imperio Cuatro hippies En una furgoneta De rebeldes No te ganen Claro Pero tú tienes que Entender el imperio Como una vastedad Absoluta Como los imperios Los imperios grandes El romano El nazi Que no llegó Que llega un momento En que se extiende Y no pueden Abarcarlo todo Y tienen que empezar A subcontratar mierdas Como la corporación O ellos tienen que Dicen Hay una rebelión O ha habido problemas En no sé dónde Pues me la suda O sea que se encargue La corporación Nosotros no estamos Pa mierdas Nosotros aquí No llegamos a A todo el universo Porque necesitamos Dos mil años De Yo qué sé Por decir un número Hay cientos de años Para llegar Montas una fundación Y ya está Como con Asimov Si que por ejemplo Te fijas En todos los planetas Que pasan en esta serie Donde el imperio Está Ahí tal Cómo han ido En cada uno A por algo Muy importante El planeta Para tener a la población Cogida Y Y demostrar el poder Del imperio ¿No? De os estamos jodiendo Lo más importante De este planeta Aparte de vuestros recursos Pero nos plantamos En vuestro valle sagrado Metemos la cárcel En el lago ese Y envenenamos el agua Y ya no podéis comer Y ya dependéis más de nosotros O sea Es un imperio cruel Muy De hecho Hay una parte Que me gusta Que explican Que es cuando Lo del monumento este Lo del ojo De no sé qué Sí Y te explican En plan diciendo Si les vamos dejando Pero les vamos poniendo Como trabas Al final cada vez Van venido menos Y los vamos quitando Sin que ellos se den cuenta Que los estamos echando Exacto Eso es Eso es Que venían miles Y ahora ya vienen 40 hippies De esto Sí Eso es un gusto Como decir Te estamos jodiendo A la población De una forma Que nos beneficia No somos malos Por malos ¿No? O sea Tenemos que Son unos cabrones Son unos cabrones Lo tienen pensadísimo Vamos Sí, joder Pero me refiero Que tienen un plan No es en plan De llegamos Y empezamos a disparar A la gente Y ya está No, no, no Es como una Una buena dictadura Como funciona Al final Las armas Tienen un recorrido corto Porque generas Una reacción Generas una La dictadura Claro Y todo era Para enseñarla Que no la usa Un parguela Sí La pistola Pasas a uno Y se monta En un momento Pero es decir Estás pasando Con el tiempo Vendiendo Una seguridad Así es como funciona Así es como funciona Tal cual Entonces al final Es un poco Lo que juegan Y es lo que habla En la parte política Es un poco más coñazo Pero es de lo que Hablan todo el rato Es de Hay que tirar el hilo Como dices Con los habitantes Del planeta Donde hacen el asalto O el robo Tienes que tirar el hilo Pero sin pasarte Porque tal Y tienes que irles Quitando cosas Que no se den cuenta Esto es clásico O sea No se han inventado nada Esto Es coger dictaduras Y imperios Y tal Y copiar Lo que hicieron Los que funcionaron Y ya está La cosa es que Nunca nos habían enseñado Un imperio así O sea El imperio Tiene un spam De soldados Por todos los lados Y de esto Y todos de ellos Aquí ya te han enseñado Algo más sistemático Y de peña que se vende Pero tiene una lógica Porque no quiero empezar A criticar Ya lo haré al final Cosas que he visto En Ahsoka En las que pierde Ese feeling De realidad De por qué la gente Es fiel Al imperio No son fieles Al imperio Simplemente están allí Y ellos creen Sobre todo La gente Tiene que obedecer Y te enseñan crudamente Cómo la gente Y lo vemos en la calle Se cree cosas Y cree que es la única manera De vivir Pero eso ya Es profundizar demasiado Como Luke Luke Skywalker Se quería alistar Sí Eso es Estaré una estación más Y luego me alistaré Pero lo decía Qué cabrones Qué cabrones son esta gente No, te alistas Porque quieres salir Del peñasco este Que quieres salir Y el imperio Per se No es malo Sus métodos son malos Pero qué consigues Pues habilidad Por lo que tú quieras Pero claro Si en las películas Si en las películas Pegas estos bandazos Te presenta un imperio Muy malo O te presenta un imperio Naif O te presenta un imperio Que es bueno O sea, es bueno Es efectivo Porque tiene un millón de naves Como la orden final Bueno, ya Déjalo, déjalo Sospechosamente parecido Eso no vale A la solución final Eso no vale Eso es terrible Eso es terrible Es como crear naves En un juego de estrategia No me sirve De repente las tenía aquí En la niebla Y mira, hum Sorpresa Un millón de naves Quitas la lona ahí Quitas la lona ahí Del planeta ¡Fuay! Miller de Destructores Ahí, pues tachan A eso voy Que en el fondo El imperio Es verdad que si tú ves Toda la saga de Star Wars Pues ha habido muchos cambios Y responde muchas veces A cómo se ha querido Presentar una dictadura En diferentes momentos No hay que olvidar Que el casco de Darth Vader Representa la cara de Pinochet Por ejemplo La dictadura en ese momento Pues estaba Más La cara de Sí, el bigotito y tal De Pinochet Entonces las gafas Y el bigotete de Darth Vader Imita la cara de Pinochet Entonces En cada época Ha habido una reinterpretación Según el estándar De estos Totalitarismos Si pudiéramos llamarlo Entonces hoy en día Gusta mucho Del espectador De ver Lo que ha dicho Ramón Este realismo Este entender Por qué el imperio es malo O por qué la gente Acepta al imperio Como un mal menor Y todo esto Es lo que nos atrae ahora Porque al final Tú no te compras Una película En la que Estos son los buenos Estos son los malos Los buenos Quieres ver Que tienen también Un lado malo Que al final La rebelión lo tiene Porque son crueles Porque son marrulleros Porque te dicen Uy, pues ahora Hay que matar a Andor Hay que ir para allá Que al final Esto es lo que nos gusta Ahora un poquito más De complejidad Ya no solo en la trama Sino en las motivaciones Pero yo creo que esto Ya me lo dieron en Rock One No sé si me explico O sea, esto ya me lo dieron Y me han metido Un personaje en Rock One Que no me interesaba nada Porque el pavo No podía interesarme menos Si me hubieran metido ella Igual me hubiera interesado más No sé No por nada Sino porque el personaje Me gusta Habla por ti Pero bueno Es muy interesante Que se estén arriesgando a esto A presentar A presentar Que por qué hay gente Que colabora con el imperio O por qué Hay gente que acepta esto Y al contrario Porque hay gente Que está totalmente en contra No como Luke Que de repente dice Ah, mira, este Sugar Rally Me da un palo de luz Y Ah, estos son los malos Porque han matado A Tío B Pero Tíos te importaban una mierda Hombre Y ahora los han matado Y dices Pues me voy Pero por qué O sea, y por qué de repente Yo, de verdad Y ahora os lo digo Y me callo un mes Cada vez que veo estos productos Más rabia me da La escena final De la nueva esperanza O sea Con toda la gente que ha muerto Los chinchitos Los wombas Y los que tú quieras Con toda la gente que se ha matado Con este que ha robado Con este o no sé qué Y esos tres subnormales Esos tres subnormales Que uno ha colado Un petardazo de protones En una mujer Les dan una medalla Y todos los rebeldes El pie ¿Qué pollas son estos? O sea, un contrabandista Un bicho penudo Que nos ha venido Y no queja de todo Por favor O sea, yo de verdad Cuando veo esas escenas Digo ¿Sabéis dónde os habéis metido? Que yo soy un rebelde Que llevo 10 años pegándome Lo primero que acabas de ver Pero eso lo entiendes ahora Porque estás viendo La mierda que ha sido Para un rebelde Comerme Comerte El barro Y la basura Es como cuando llega Andor Al grupo de El grupo terrorista Que va a hacer el robo Bueno, en ese caso Es un grupo que van a robar dinero Literalmente Sí Y al final se lo dicen Están enfadados con él Durante todo el capítulo Porque no quieren que Dice, tío Pero nosotros hemos llevado aquí Seis meses Comiendo Literalmente Siete años ¿Qué cojones? Siete años No, siete años lleva No, no, meses O sea, llevan meses Y seis años es el Ah, el jefe El jefe El teniente traidor Yo siete años aquí Comiendo mierda ¿Sabes? Que he visto Llover la lluvia dos veces ¿Sabes qué decir? Llevo aquí hasta los cojones Y vienes tú En dos días antes Claro, yo entiendo ahí Lo que dice Miki Yo lo que quiero decir Cogemosle El tema de la profundidad Que da la serie A los buenos y los malos Que cuando Andor Niño Se mete en la nave Que se ha estrellado De que tienen miedo No es del imperio Y lo dice La que es su madre Que ahora me acuerdo el nombre ¿Sabes? Y dice Es que vamos Corre Porque si los dejamos aquí Vendrá la república Y lo van a matar Y es por ello Que se lo llevan Porque yo me Que lo vi ayer Y te digo Y empecé a ver Estos detalles Que no te das cuenta En la primera Y dices Hostias, claro Es que la república Era en el imperio ¿Vale? Poniendo muchas comillas De la pre-imperio Entonces claro Dices Claro, depende de la época Claro, depende de la época Era quien mandaba Entonces dice Es que si viene la república Y lo pillan dentro de la nave Lo van a matar Y por eso se lo llevan A Andor Entonces claro Es por lo que digo Que ves esa profundidad En una serie Y está bien Que sea rey Quien nacerla en Star Wars Porque, coño No todos tenemos 20 años Y tenemos ganas O 15 años Y tenemos ganas De ver Sables de luz Haciendo el Monger ¿Sabes? O un mandaliano Paseando un muñeco Que tenemos que ver Algo más adulto Porque al final Somos los mismos niños Que vimos Eso es Algo más adulto Y a mí ese producto Por eso me ha gustado tanto Y reviéndola Y viendo estos detallitos Y he dicho Hostias Bueno, estoy volviendo a ver Y Joder Pensaba que no me iba a gustar Y me está gustando más Entonces, bueno Sí, no Es que es la movida Es que es una serie Planteada de una forma Un poco más adulta Que las demás Y eso Y hacer un cambio De la hostia Con Star Wars Bueno, pues vamos a repasar La serie Yo como lo he comentado Antes O de récord Un poco Hacer un poco cronológico Yo creo que la serie Tiene dos partes Básicamente Que es El descubrimiento De la rebelión La célula terrorista Que lo podríamos decir Porque no hay una rebelión Yo creo que ni siquiera Al final Es una rebelión Como todo De momento son terroristas Son terroristas O ladrones Creo que te lo comentan En un punto Que quisiera decir Los nombres En plan de De sionistas De la resistencia Rebeldes No sé qué Eso es Y que dice como Muchos nombres diferentes Más que una rebelión Hay como gente Que está en contra Del imperio Que lucha contra el imperio Como puede decir Están los partisanos De no sé qué Sí, sí Justo ese trozo Digo, vi Solo la primera parte Y la primera parte Es hasta el robo Hasta acaba el robo Que podría decir El descubrimiento De las células terroristas Y de una incipiente rebelión Pero que no explota Y después está La segunda parte Que son las consecuencias De todo lo que pasa En la primera parte Y cómo afecta A todos los personajes A toda la trama Y cómo va a afectar Al futuro Que es el nacimiento De la rebelión Y cómo la gente Del planeta De Fenrir Ya empieza una rebelión Como tal Que es el final Y cómo al final Se destapa Entre comillas O se descubre Que al final Es todo Una provocación Forzada Para que realmente Haya ese salto A una rebelión abierta Y que la gente Deje de pensar En como dice Mickey con Luke Ah pues yo me voy A alistar a la armada ¿Qué más me da? Para quedarme aquí En este agujero de mierda Arenoso Me voy a Pitotar naves espaciales Al imperio Y deje de pensar Del imperio Como algo bueno O como algo útil O como un mal menor De hecho el personaje de Lucen Es lo que lo dice En la serie Él cuando roba El dinero Lo que no quiere No le interesa El dinero en sí Lo que le interesa Es que el imperio Joda a la gente Hay repercusiones En la gente Para que la gente Espabile Y lo que decía Mickey De que Bueno Yo te voy a hablar De la segunda parte Pero bueno No sé que destacar algo Vamos a separarlo En dos partes Para no alargarnos mucho Y ordenarlo un poco Que es La primera parte Que es Bueno Como El principio Hasta Hasta El robo Y después hablamos De lo demás Que es donde está la mierda Porque yo creo que La parte más Donde ya todo el mundo Come mierda A punta pala A la cárcel Y tal y cual Es en la segunda parte Que es lo que yo llamo Las consecuencias Bueno Pues nada Petacas O tú mismo Cierto Lo que queráis Yo bueno Siempre te quería Apuntar una cosilla Que es lo de Lo de la hermana ¿Sabes? Si la hermana No aparece en la segunda Sería la hostia Pero no creo Que no aparezca Que fuera como Un magufin ¿Sabes? En toda regla En plan Es que es un hilo Que Se le corta el hilo Por culés Y lo se ha jodido Vamos para allá A ver Pero es que tú Ten en cuenta Que empieza buscando A la hermana No se acuerda de ella Y al final le dicen No la busques Claro Pero de hecho No busca la hermana No hubiera pasado nada Ya Sí yo también Es que tampoco me interesa La hermana Que pueda aportar Ahora mismo ¿Sabes? Lo único gracioso Es que fuera Ginerso ¿Sabes? Joder Eso sería el girito ¿Sabes? Estaría guapo Pues hay que cambiar Rock One ¿Sabes o qué? Ese giro Sí que lo deja Ya todos locos Yo creo que tampoco Yo creo que es un hilo Que tienen que cortar Yo creo que lo deben Tener pensado Pero yo creo que lo tienen Que cortar de alguna manera Cruel Y tienen que decir No, no Si tu hermana murió O sea cuando bajó Bajó la reventa Además tendría que ser Un giro Como he dicho Que la república En ese momento Es mala Claro Cuando bajan Pero claro Ella en realidad Está buscando a un fantasma Y su hermana murió Cuando bajó la república Se cepilló a todos los niños Y todo Limpieza O bombardeó directamente O lo que fuera Y yo creo que eso sería Y que él le ha estado buscando A una hermana fantasma Que no existe Que en realidad Estaba buscando a otra persona Pensando que era su hermana Yo creo que ese sería un final Como decís vosotros Porque si alargan mucho Rullo de la hermana Y siguen por ahí Igual sí que Pero bueno Yo confío De momento la primera A mí me ha gustado Sí A ver Pues tienes eso La trama del Tío de barrio Ladroncillo Que se mete en follones Y todo el mundo lo conoce Llega el momento En que Quiere escapar Y tiene esta pieza Que le roba al imperio Que él dice que entra Buenos días La coge y se va Y aparece El lucen Y él Sí que es este cerebro De la rebelión Que está fichando Está probando talentos Es un cazatalentos Y el tío va pues Viendo a ver Quién puede Quién puede valer Y quién no Y pues por esas circunstancias Entra el señor Random Este policía Les pilla ahí En el trapicheo Y tienen que escapar Los dos a la vez Y Lo ficha Lo lleva al planeta Donde van a robar Y lo que llevan Trabajando meses El tío como es Un crack ¿No? Y no le vas a enseñar A A uno Depende de qué barrio Abrir un Opel Corsa Pues Este tío ya está No necesita Esos meses de preparación Para Para hacer lo que ha hecho Toda la vida Y A ver Sí que aquí A mí hay A mí me flipo mucho El Punto del planeta este De los hippies y tal Cuando entran Hace todo el robo Más o menos Lo tienen orquestado Que si te fijas Los blasters suyos Son AK-47 En lugar de blasters Imperiales Sí Eso sí que me fijé Todo rollo Terror A mí eso me gustó El detalle ese Además Disparen en algún momento Porque no Sí, sí, sí Yo me estuve fijando Todo el rato Porque pensaba Que iban a salir balas Pero salen 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 blasters Salen blasters rojos Sí, sí Y eso pues Sí que me gustó también Que fueran Palmando por el camino En ese robo Que se va viendo que sí El plan es bueno El plan es bueno Pero esta gente También vale para algo No está de adorno Pues aprovechando Y la huida El tema De lo del ojo Este Toda la Esa escena Me parece la hostia de bonita De todos los cometas Ahí Es curioso, sí Sí, sí, sí Está muy guapa Es que claro A mí me gustó mucho Habían ahorrado bastante pasta Porque si te fijas Tampoco había unos Unos de estos Dijeron Toda la pasta Hay muchos escenarios Sí Con el sistema nuevo este Que montan una especie De escenario visual Lo del círculo Se ahorran muchísima pasta Y queda de la hostia Porque se queda muy real Los ingenieros de Star Wars Tienes pueblos enteros Tío En el que te metes Dentro de una casa Le cambias tres estanterías Una luz Tienes una casa nueva Tío, ¿sabes? La casa de la madre La casa de la madre Está tan clara Que es un apartamento De Florida O de cualquier sitio Adaptado Pim pam Y queda de puta madre Cuando pones una bebida Que sea de colores En lugar de agua Transparente Que sea una mierda de colores Es lo que beben Y ya está Agua no bebe nadie Todos son cosas de colores Energéticos De mierda Sí, sí, sí Yo estoy a tope Cuando la he revisitado Solo he visto hasta el sexto Y me ha faltado justo El trozo del final Pero bueno He visto hasta Y justo he visto eso El rollo de Un poco el hiperrealismo Los detalles Pero es que tienes que Yo entiendo que te tiene que gustar Si no entras en la serie Es como yo, Rebel Pues no Yo vi cinco o seis capítulos Y no entré Pero si no entras Pues entiendo que no te guste Si no te gusta O sea, si no te gusta El primer capítulo Obviate de la serie Porque ya el primer capítulo es Pero el primer capítulo Tienes que verle algo Porque si no Obviate de la serie Si ya en el primero dices Buah, qué mierda No vas a ver Porque después Tiene una continuidad Pero mantiene un poco Ese nivel De espectacularidad Es decir, tienes escenas buenas Pero escenas de acción Hay tres En toda la serie O sea, todos son conversaciones Todos son movidas así ¿Sabes? O tensión de peligro Pero no hay escenas de acción Hay muy pocas Y si tú cuando ves el principio Que ves a Andor ahí En plan muy Blade Runner Que lleva un arma Que es hasta parecida A la Blade Runner Que es una copia total Y es que el principio Ahí es Que va al puticlub Porque va a una casa A buscar a su hermana Y ya ves ese rollo Que coge el tío Cuando le asaltan Los policías De la corporación Que al final son los policías Y el tío le dice No, no Diremos que se ha caído No te preocupes Y le pega el tiro en la cara Sin decirle nada Ahí es cuando dice Vale ¿Sabes? Ya está Buenos días Aquí tienes de qué va a ir la serie ¿Sabes? De hecho Es un punto de inflexión Bastante fuerte Es que si no lo hacen eso Nada más empezar No estás vendiendo nada nuevo No, no Exacto Es que a mí esa escena Dije ¿Qué? ¿Qué coño acaba de pasar? De hecho Igual es el primer ¿Igual es el primer protagonista Que ejecuta a alguien En Star Wars? Bueno Yo segurísimo Que ejecute a alguien Prota Prota Que no sea malo O sea Andor realmente Tú ves toda la serie Y actúa como el put Con peor que el Arvader O sea No hay nadie más malo Han solo En la primera Le pega un tiro al otro En el bar Se lo carga Pero es un medio duelo Entre comillas Yo también estoy de acuerdo ¿Qué coño va a hacer duelo? Saca la pipa Por debajo de la mesa Y le pega un tiro Pero no estás a ir a hacer ¿Sabes? Esto es ejecución Y el otro No le mata sangre fría Y el otro No le está pidiendo No le está diciendo Por favor Por favor Vamos a regalarlo No Le dice Le dice Chombi chale Chombi chale Eso le dice A mí me dicen eso A mí me dicen eso Le pego un tiro Hombre Digo ¿Cómo que chombi chale? Hombre que pegue Piu piu Le quemo la casa Sale 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 en el campo Y es lo que dice Cuando vuelve a Fenrir Y el tío en realidad Es un trapichero Nadie le quiere hacer Favores de nada Porque el tío Es la escoria El tío de la nave No te la vuelvas a llevar Porque le estás cambiando El transpondedor Todo el mundo Lo puto odia La novia pasa Todo el mundo Le ha hecho una ¿Sabes? A todo el mundo Sí Es el listillo A todo el mundo Le ha hecho una Y Si lo salga a su madre Su madre está adoptiva Porque es su madre Y su robot Porque los robots Si eres el dueño Pues te tragan Yo creo que ellos También son chanchulleros Todos ellos Claro Todo el planeta ese Es un barrio Oye Que es un barrio obrero No sé Yo he vivido Es un barrio obrero Normal Que son alfareros Son ladrilleros Hacen ladrillos Y son chatarreros Es un barrio obrero Literal Literal Con todos los problemas Que tiene El chanchullero del barrio La que sabe del barrio La abuela del barrio Que todo el mundo quiere Es un barrio normal Y corriente De cualquier ciudad grande Y eso yo creo que también Es lo chulo que tiene Pero nos da la sensación De que Cuando ves La serie Cuando ves el personaje Que hablamos de él Como que es malo O sea Es un personaje Que no tiene escrúpulos De ninguno O sea Es un tío que no tiene valores Ni escrúpulos Ni principios Ni El tío Se intenta sobrevivir Y punto Y se apunta al robo Porque Por pasta Y porque Es su mejoración La sensación De cuando le pega El tiro Al otro chanchullero Que se encuentra En el grupo Cuando le pega A ti en la cara La sensación De dices A que Tiene una sensación A mí me va a joder A mí me va a joder Primo Pero No hay la sensación De decir Estoy de acuerdo Con él Hostia Pero le acaba De pegar A un tío En la cara Cojones Estoy de acuerdo Con él Pero Hostia Pero ahí A ver El tío ya En vez de marcharse Con la pasta Ya recula A ir a un médico Para curar al chaval Porque Le enternece El Vale Claro Que está con el otro Que el otro te lo ves Que ese es más cabrón Es igual de cabrón que él Porque Está todo el rato Haciendo el borde Y Y todo el rato Es el más Y esos personajes Es un cliché Como una puta casa O sea Lo que me hubiera parecido raro Es que el tío Luego hubiera sido el buenazas ¿Sabes? Es que se ve venir Que ese tío Va a pegar el palo Claro Y hay 80 80 millones Vamos a medias Pues claro que le pegas un tiro Y el momento que te des la vuelta Te va a matar él ¿Sabes? No, no Pero es la cuestión De que el tío dice No, no O sea Pues si pensabas Que de repente Ando se había vuelto bueno Oye ¿Qué? O sea Con lo que me estás diciendo Me estás dejando claro Lo que tú dices Que cuando me gire yo Me vas a pegar un tiro a mí Pues toma Es que ni pienso Lo hago yo Pero es que es así Eres de barrio, tío Pues la Zublive es así, tío ¿Sabes? Y claro Pero ni lo se lleva toda la pasta Les deja ahí No, no Eso lo coge Su parte Eso es Su parte Y dice me voy Y de hecho compra la nave al otro Además Eso es Y cara Le dice Toma Te doy más Eso es Y se lleva su parte Y se va a vivir ahí A un planeta viejo A la playa Sí, a la playa Ahí Y empieza su nueva vida De Pues de lujos Con Señoritas Y Bueno, saltamos a la segunda parte Antes de la segunda parte Para la gafapasta Por si alguien la quiere ver Segunda parte Pues empieza la vida de lujo De Andorra Y con todo su botín Se ha olvidado de todo Ahora tiene una nueva vida Y Y va a comprar No sé qué Y Porque sí lo detienen Sí Eso de hecho es lo más random Porque sí O sea Oiga, ¿usted qué hace aquí? Porque ve a dos tíos Que se van corriendo Y se quedan mirándolos así Como que se ríe O yo qué sé Eh tú, ¿de qué te ríes? No, no, nada Voy a comprar Porque en la escena esa Él Él sigue teniendo miedo De que vayan a por él Entonces cuando ve que El policía El store trooper Va hacia él A él entra como una paranoia En plan de Tengo que echarla a correr Me aparto ¿Qué hago, no? Y eso es lo que el store trooper Luego le dice Tú es que has actuado raro Claro, es que los store troopers Los store troopers Que no le darían al arco iris De repente Tienen ahí un face to face Ahí inteligencia Que se toma la olla Bueno, chaval Y lo detienen Aunque no son los store troopers Normal, ¿no? Es uno Son los de la playa Estos de Rogue One Estos así marroncitos Los de De trooper Sí Yo creo que ahí Hacen eso Para Que él no sienta Sí, pero como que Él no sienta Que le han detenido Por el robo Sino por otra cosa Totalmente random No tiene sentido Si ha habido un robo Le pone el robo No No porque estás Tío en un sitio Que no tocas Que es como Pero esta es una forma De que el imperio Te está como Metiendo, ¿no? En plan rollo Te está presionando Si eres una persona normal El imperio te va a joder Yo creo que te quieren Dejar eso caer Pero igual Yo hubiera empezado por ahí O sea, yo hubiera empezado por ahí En que Andor Le meten en la cárcel por eso Y sale puteado Y luego roba Y le meten en la cárcel otra vez Pero no me jodas Que has robado de todo Has hecho Quitado la gara Has matado a todo Y luego Ay, que dos señores roban Una chirimoya Ay, señor Pero eso Eso es a propósito Porque lo que quieren Porque el imperio Necesita manos de obra Efectivamente Y lo que están haciendo Simplemente Es buscar cualquier excusa Y como están cabreados La tienen Porque es el típico La orden 60 O la orden lo que sea Hemos conseguido Que ahora nos firmen Esta movida Que podemos encarcelar A quien nos saca de los cojones Y mano de obra Para gastar la muerte Y a tomar por culo Que les han dejado en evidencia Ten en cuenta Que les roban Eso Un montón Pero un montón de dinero Que lo tienen ahí guardado En el culo del mundo A ver No lo tienes En Coruscant Donde están todos los bancos Y dominas tú Los tienes ahí En el planeta despensa De a tomar por culo Y tienes ahí millones y millones Y claro Ellos dicen Que el robo No ha sido para tanto La versión No del imperio No, no Aquí Sí, han exaltado Pero ¿Cómo pasa en todos estos imperios? No ha pasado nada Como el DVD Vendetta Cuando dice Que han reventado esto Nada, demolición controlada Y Es la propaganda De decir A nosotros nadie Nos hace nada ¿No? Hemos un imperio Muy sólido Y aquí no pasa nada Pero claro Tienes la otra versión Que va galando De la que sí Que te han robado Entonces el imperio Está enfadado Y se nota con el El bureo este De inteligencia Que entra el viejo este El señor Bart Y empieza Bueno, lo quiero todo Para ayer Y Y rápido Y que no me contéis vuestra vida O sea Empezar ya Con soluciones No quiero tal Claro Y el hombre se es muy jodido Porque el tío tiene un filtro O sea Pequeñísimo No le cuentes historias Que él quiere resultados directos ya Y es Claro Cuando empiezan a pulir Y dicen Pues nada Venga Vamos a empezar arbitrariamente A fichar gente Para nuestros centros de trabajo Y ya está Ustedes han saltado El paso de cebra Cruzado en rojo Venga Siete años a la cárcel Aquí a montar A montar piezas Y Y así es como empieza La segunda parte Que pillan a Andor Por la calle Que le da un poco de reflejo Y Y lo meten en esta cárcel Que ahí es donde aparece Andy Serkis Que también lo hace de puta madre Sí No hace un papel Muy grande Dijéramos Pero lo hace muy guay Sí Lo hace muy guay Yo creo que es un tío Que no falla tampoco Andy Serkis Tío Como actor Como director Lo ha fallado Y ahí te ves Pues eso Todo el mecanizado De la cárcel Que también Es jodido Todo lo de la cárcel O sea Lo ves y A vosotros nos dio mal rollo Tío Esa puta cárcel Sí Me recordó A la película esta De ¿Cómo era? La posesión infernal Cárcel infernal Algo así Que era la del pavo De los inmortales Que te veía Había unas cámaras Que te miraban Y si pensabas A ti A lo que sea Te electrocutaba Al cerebro No lo he visto Creo que sé cuál es Pero no lo he visto Seguro que no lo he visto Lo que había pensado No me acuerdo del nombre Pero me recordaba Un poco a ese rollo En plan Como una cárcel de estas Que te meten así En plan A lo cube también A lo de A lo de los cuadrados Que son como pruebas De terror ¿Sabes? Pues lo resultó Por la luz ¿No? Me recordaba un poco Entre la luz Los trajes y tal Me recordaba un poco eso A la gala de cube 2 Y al ir descalzo Todo por luces Cuando parpadee Y tal Dice ¿Eres sonámbulo? ¿Por qué? Dice Ya te darás cuenta También me moló mucho El rollo de los tiempos ¿Sabes? Que compiten entre ellos Para que el mejor preso No dijéramos Come mejor Y tal ¿Sabes? Exacto Sí, que comer Lo que dice Comida no nos falta Pero claro Te pueden dar una buena O un engrudo aquí Energético Porque lo que dice Nos quieren fuertes Para Claro Pero me hace gracia eso Decir Venga Encima que compitan entre ellos Para que coman Un pelín mejor ¿No? Y tal Esa parte Me ha ido gustando De la historia ¿Sabes? Me parece como que Tiene un toquecito Decentes Y luego Bien de lado Entonces Empiezan a darse cuenta De que ahí Nadie va a salir Y que cuando el trabajo Este hecho Se lo van a cargar a todos Y entonces Pues empiezan otra vez En vez de hacer Una jugada para entrar Que es la primera parte De la serie Pues ahora tenemos La del escape Y la jugada de salir La típica De grupos De este palo El golpe Y luego El plan de escape Eso es Y empiezan Pues ahí a También se dan cuenta De que hay poca gente Porque está muy mecanizado Y se dan cuenta De que poca gente Maneja la cárcel Y que ellos son muchísimos Que al final Es un efecto Castillo de cartas De estos de la hostia Porque Es que Si dice 12 por planta Como máximo Hostia Nosotros estamos 100 Aquí Somos 10 a 1 Ahí es peli total De fugas total Peli total de fuga El plan de fuga Y peli de fuga De la segunda guerra mundial El rollo Toda la gran evasión Y rollo de estos Muy de ese palo A mi me hubiera gustado Que hubiera sido Un pelín más largo Esta parte Un poco más de Yo creo que también Hubiera molado algo más Un poco más Pero sin entrar En la repetición De como montan Los putos cacharros esos Es difícil No entrar en En coñazo Porque yo creo que también Sé que te queda corta Pero porque A lo mejor está bien medida Y por eso se te hace corto Yo creo A mí me dio esa sensación A mí también De que esperabas 4 o 5 capítulos Y dura Dos ¿No? Sí Creo que son dos capítulos Escasos Dos o tres Pero yo igual El tercero es cuando Están fuera O algo así Por ahí anda Y luego la movida Esa de que Cuando salen El Andy Serkis Que es el Perro De los polis El preso Que se hace Como el encargado Al que todo el mundo Odia Y claro Pues la cárcel Está ahí En un lago Y cuando empiezan Todos a tirarse El tío dice Que no sabe nadar Y está jodido Claro A ver a cómo te vas ¿Sabes? O sea Has conseguido Has conseguido Escapar ¿No? No ser libre Pero bueno Ya tienes una Primera fase De decir Venga soy libre Y a la que llegas Dices Hostia ¿Y cómo me voy yo de aquí? Está guay Este punto está guay Se deja un poco Sí ¿Qué dices? Por jodete ¿Sabes? Por hijo puta Por ser un perro Le tiran además Antes de que él diga Te puedo ayudar Le tiran Eso es Le tiran Sí Y el tío se queda ahí Y ya pues Ya enfilaríamos el final El Andor consigue Pues con otro precio Hacer un trato Con unos que les van a robar La nave ¿No? Oye Déjame llamar Y También Esto es muy de barrio Oye A ver Tienes hora Te vas a robar La moto Te saco La pistola Ay pues Déjame llamar Por teléfono Joder Tío Tiene el teléfono Antes Y no me robes La puta nave ¿Sabes? Y Y entonces Eso Quiere volver a casa Porque ha estado Tiempo Desaparecido Y Es cuando le dicen Pues que su madre ha muerto Y A mí La parte final Esta del entierro Con todo Puede que sea la que más me haya gustado Porque la canción Me parece súper bonita Bien hecha La canción que va llevando a tal Y el mensaje me parece muy chulo también Como lo El mensaje digamos Muy De encender ¿No? De la chispa de Siempre que dicen La chispa de la revolución Pues Esto es lo más chispa que me ha parecido De toda revolución de Star Wars El mensaje de esta señora Cuando dice Joder Estoy muerta Y aún así grabando esto Os veo a todos aquí Sé que es fácil decirlo Para un muerto Pero los vivos tenéis que luchar Tal Es Como chispa de revolución Me parece Bastante buen discurso Sí Y se ve otra vez Que el imperio Pues cuando tiene que hacer algo serio Son unos jodios inútiles Y ya está Sí Eso sí que se nota Y eso es lo que me da rabia siempre Tío Yo quiero una historia En la que alguna vez gane el imperio De una puta vez O sea Pero que haga daño de verdad Sabes Que digas Fua Bueno Pero que sea la La tercera ¿No? La venganza de los Sith No, no No me refiero a A ver Sí Eso es una pasada Pero es que aparte Bueno a ver Lo que pasa es que Aquí Lo que estamos viendo Ya ganaron Y han estado No sabes cuántos años Ganan en el Episodio 3 Y aquí han pasado 10 o 15 años Y están arrasando Sí Lo que dice Que tienen una tranquilidad No más Más de 10 años No me acuerdo cuántos pasan Porque piensa Que quedan 5 para Rogue One Y Rogue One Esa es la nueva esperanza Aquí Luke debe tener Hace 13 años No Luke tiene ¿Cuántos tiene? 20 y pico O sea hace 15 15 por eso 15 lo que he dicho yo Desgraciado Y me dirás Que es un imperio galáctico En 15 Por eso te digo Tiene lógica Pero es que ya estaba montado O sea No, pero ya era Ya era una república O sea Tú lo que haces Es cambiar el jefe Y empezar a repartir palos Pero montar Está montado Sí Más o menos Pero en 15 años Jubilas a los clones Hombre, clones aún quedaban No todo Sí, pero no sé Qué vida útil tenían Pero no sé O sea, a mí No, hay que el programa Stone Troopers Se los quita en medio Los clones Uno empieza a decir Que no son fiables ya Y que hay que cambiarlo Y empiezan a meter Los Stone Troopers Mira, eso se ve un poco En la Soca Yo lo he visto Bueno, solo hay 3 capítulos Hasta mañana que pongan El cuarto Y eso se ve En un capítulo de la Soca Que justo Se habla Sobre residuos De los imperiales Pero bueno Eso ya es después Pero residuos De los imperiales Cuando vuelve a derrocarse Al imperio Pues esos residuos De los imperiales Que hay por ahí Y ese rollo también También está muy guay Sí, como lo de La nueva orden De las nuevas películas Sí, sí Es un poco Es que al final Lo que viene a decir Es que cambias la chaqueta Pero ellos Con quien están Es con el mejor postor Entonces ellos ahora mismo Yo estoy seguro Que si tú hicieras una serie O un momento En el que hay una parte del universo Que está tan a años luz Que ni se han enterado Es decir Que siguen en la república Enviando el dinero A A no sé dónde Al senado galáctico O que no están Y que están a su rollo O no están anexados Tranquilamente El borde exterior Están Claro Están en el borde exterior Borde exterior le llaman a la parte Que hay muchos planetas habitables Y que en muchos No vas a ir Porque Porque no hay nada que hacer ¿Sabes? O sea El imperio va a robarte Y la república va a decirte Que te vistas Y que pagues Y ya está O sea Los dos te van a meter en tu planeta Y te van a decir lo que tienes que hacer A mí me quedan mal los dos Tanto la república o el imperio Que estén por culo Y dejan a la gente vivir En sus planetas Que Que nadie necesita aquí Que le digan Cómo tiene que vivir Sí, sí Es que es un poco De lo que va Esta serie también Si te da Así ir Metiendo En uno de los Productos estos rápidos Que salió de Star Wars El de las crónicas Jedi Que le dan profundidad Al conde Dooku Son seis capítulos De veinte minutos De animación ¿Vale? Ah, lo de dibujos Es de animación Sí, que empieza con Dos, tres de Ahsoka Y luego ya es el conde Dooku Y tal Y le dan una profundidad Al conde Dooku Que en En la peli Directamente el tío sale Y ya está Y no sabes quién es Ni nada Y te demuestran Que el tío En realidad A mí es la sensación Que me da Igual estoy equivocado Pero creo Y es así Que no es un Sith Porque la fuerza El lado oscuro De la fuerza Se lo haya llevado Sino que es un Sith Político O sea En esa serie Dooku Tiene momentos De arrebatos De querer matar A gente que dirige Planetas Porque están Están O sea Jodiendo al planeta entero Siendo unos tiranos Y el tío lo ve Y dice Como que yo estoy Haciendo una república Por esto Y el Duco Empieza al tío A ahogarlo A matarlo Y Qui-Gon Porque Qui-Gon Es el discípulo Y dice No, no maestro Pare tal Y lo quita Y dice No, no Que a ti te mato Y Duco Al final Es que Tú lo ves Y no está podrido Los ojos amarillos Ni se la ha comido El lado oscuro Y es un tío Que convicción Dice Es que estamos haciendo La fuerza Y la mierda De una república Que le da igual O sea Solo quiere decir Va Hemos anexado Tantos planetas Y a todos les va muy bien Y ya está Y que paguen Y ha sido tú a verlo Tío Les va bien Y tienes ahí a un tirano Que le está reventando a todos Claro Duco lo ve Y me lo cargo Eso lo resumen Lo digo Lo resumen en dos frases En esta serie Que dice Que va a venir la república Y los va a matar Cuando te das cuenta de esa serie La dejas pasar Esa frase Y después te dice No, no Claro Y es todo lo que dice Petakas Entonces hubiera una frase No, no Tenemos que llevarnos al niño Porque va a venir la república Y lo van a matar Y dice Ahí te da igual Que venga uno Venga el otro Claro Dice República matando niños Y claro Ahí atas y dices Coño Es que al final Es un imperio Con otro nombre Sí De hecho Lo que mola De esta serie Es que Luzén por ejemplo Que es líder de la resistencia Es bastante hijo puta ¿Sabes? El tío Es bastante Bastante hijo de puta Que no se contiene En plan rollo Si tiene que matar a un aliado Lo mata ¿Sabes? Eso también por ejemplo Me moló bastante Darle un poco de De seriedad A la resistencia ¿No? Y ya no sea simplemente Un juego de rollo De los buenos contra los malos Los buenos son muy buenos Los malos son muy malos Y ya está Y aquí todos hacen cosas malas Para conseguir lo que quieren Está claro No me De hecho Andor se lo dice O me matas O me fichas Sí Elige tú Al final Dice Yo estoy dentro Ahora Tú decides Tal cual Tal cual Sí Bueno no sé si quieres comentar Alguna más De la parte final Yo también estoy de acuerdo Que al final es Toda la parte final Es un poco No se acaba atando todo Pero va llevándote Al inicio de la rebelión Y yo creo que la segunda Temporada Si se llega a hacer Porque ahora con la huelga de actores Y eso Porque a ver Me parece de puta madre Que lo hagan Leionistas Es todo ya Es todo Que vayan a muerte Que vayan a muerte Porque hoy ha salido El ¿Cómo se llama? El El Paul A mí me acuerdo del nombre de Pila El de Breaking Bad El Pelao Sí ¿Cómo se llama? Aaron Paul Aaron Paul Ya salió diciendo Que por ejemplo Netflix Lleva ahora Reposicionando Breaking Bad Que lo tiene en catálogo Y la película nueva Camino Y todo tal Y dice que yo no he visto un duro Dice que van reposicionando A mil años Y dice Yo entiendo que la gente se queja Yo también estoy en huelga Porque yo No estoy viendo un duro De la reposición de la serie Y por ejemplo Si lo comparas por ejemplo Con los derechos de autor De los cantantes O la gente que hace música 20 años después Tú sigues cobrando Porque al final La gente está aprovechando De tu música Claro Entonces ¿Por qué los actores no? Entonces Nosotros a tope Es una putada Porque nos están jodiendo series Ya no me acuerdo ahora Andularon una Que Ah sí De la que he propuesto yo Para la del Feri Feal El periférico La segunda temporada Que es la primera La dejan a huevo Ya hablaremos de ella Si llegamos algún día A hablar de ella En el videofono Que es muy guapa Muy ciencia ficción A mí me gustó mucho Y te lo dejan muy a huevo Para la segunda temporada Si ya la han anulado Es una putada ¿Sabes? Si empiezan a anular A los campeones La segunda temporada De Andor Es una putada ¿Sabes? Y Dune Es porque ya Cuando empezó Ya estaba Si he visto La de 1899 Que son Son los mismos De los de Dark Sí 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 No la llegué a ver Pero sí Pero cancelaron Sacaron la primera Lo petó Y luego dijeron ¿Sabes qué? Que no No me haces el segundo Además te deja la serie En un momento que dices Cada crocker ¿Sabes? Eso es la putada No es que tengas que hacer Una segunda temporada Es que me la debes Habrón Si la llevas toda la temporada Entiéndome una cosa Quiero saber cómo acaba Hijo puta Yo por eso espero Que la acaben Porque si no es una putada Porque si es un producto tan Es como si te haces Chernobyl Y son Es una miniserie Es seis capítulos Te hacen tres Y dices Hijo puta ¿Sabes? Si ya consideras Y construyes esta serie Para que tenga dos temporadas De doce capítulos Y te lo dejan al doce Es como Hostia Ya pero tú mira Toda la tijera Que han echado Marvel Y dame todo esto Porque no has atributado Bueno Marvel Marvel y Disney Es que Bueno es que Yo que sé Ya si nos metemos En ese fregado Yo solo iba a rajar De Star Wars En este capítulo Yo estoy muy a favor De todas estas huelgas Porque tener en cuenta Que los millones Que luego produce Una cosa de esta A un tío Le están pagando Una mierda Y está ganando Y está ganando gente Que le da igual el cine Que solo mete dinero Para ganar más dinero El producto en sí Solo quieren que dé dinero Salió en Twitter Lo vi a Ron Perlman ¿Sabéis qué? El del Hellboy El sonso fan arquiral Y el tío salió hablando Diciendo Pero vosotros ¿Qué cojones habláis Y ganáis 30 millones de dólares Por no hacer nada Y hay gente Que tiene que compartir piso Y no puede comer Y encima reír de ellos Y dice Se puede sacar vuestras casas Muy fácil Tened cuidado Hijos de puta O sea Ron Perlman Amenazando a esa gente Y hay muchos El Rufalo También fue A varias manifestaciones Sí O sea A mí me parece bien Que los Toda esta gente De Hollywood Que sabe que Eso es la mierda Y es lo peor Que está la peor gente Del mundo Y tal Que por lo menos Lo diga Porque esto es como todo Todo el mundo lo sabe Pero luego nadie se moja ¿No? No y aparte Depende de lo que tengas Con perder Además están en una línea Sobre todo Disney Y ahora Y bueno Yo creo que muchas plataformas Que hacen un producto Que ellos saben Que le invierten calidad Cogen a un buen director Buenos actores Y hacen un producto De buena calidad Cada año Les basta para mantener Un estatus Lo hacen todas las plataformas Apple, Netflix O sea Apple con Fundación Netflix con The Witcher O con las que sean Y te sacan un producto bueno Y todo lo demás Como tienen que rellenar el catálogo Sacan una cantidad De puta mierda Pero de mierda Para más Que la tiran Pero mal hecha Mal guionizada Mal dirigida O sea Basura Invasión secreta Es una puta mierda De un tamaño Tío Pero una mierda Pero es que después Los efectos especiales De la batalla final Son de los 80 Tío Uy que horror O sea Son En serio Pero todo lo que ha hecho DC En los últimos años Es basura O sea Marvel Marvel No no Y DC O sea DC El Snyder Versace Y su puta madre Todo puta madre Que te calles Que te calles Con Snyder Cállate Que te calientas Vamos a ir Tu y yo ver A la de la luna Tú y yo Vamos a ir a ver A la tanda de películas Que hubo Te llevo del brazo Cuando Matrix Lo había petado Y parecía Que los efectos especiales Habían llegado A un pulmen Y se hicieron Un montón de películas Entre el 2000 Y el 2008 Más o menos Los ocho años Que son auténticas Mierdas Y era porque Los efectos no estaban O sea Claro Y citando James Cameron James Cameron Se había sacado la chorra Con su película De películas Todos entre ellas Y la gente pensaba Que le pongo un tercero ¿Qué pasa? Que hasta ahora Un efecto especial Era como Un pre-requisito Antes era Un llamar al público Hay un efecto Que te cagas Pero ahora es un pre-requisito Tú no vas a ver Una película Pensando ¿Hay un efecto de balas? No coño O sea Ya se tiene Será por sentado ¿Qué pasa? Que ahora Nos están sorprendiendo Con unos efectos De mierda Con el CGI Con el CGI Tío Con el CGI Es que el CGI Es lo que llamamos El efecto Harry Potter El efecto Harry Potter Los muñecoses Estos que se movían Ahí en las películas Primeras de Harry Potter Que es un muñecazo Que hacía así Entonces ahí Está reproducido En muchas películas Que en ese momento Era lo que lo petaba Y venga ¿Qué pasa? Que se suple con Películas que sí que fueron Mejorando el CGI Bien Y con gente que cobra Lo que toca Por renderizar una imagen Por hacerlo bien Por las facturas Por todo Y no películas Estas de noche Con Harry Potter Su Prato 2 Que si la ves Original Te puedes sacar los ojos Esa película es De noche Pero de noche Que encima del prato Rompe la central nuclear Y la central real Es barato O sea de noche Es muy barato Es mucho barato Para que se vea menos Sí, sí Pero tú dices Hostia Pero si tenéis muñecos Que luego ves Cómo se dicen Son muñecos Enséñame los muñecos Que más me da Pero es eso O sea al final Son películas Que en día Pero los muñecos El problema de los muñecos Es que los muñecos Tienes que construirlos Tiene que haber un tío Que los maneja Tiene muchas tomas El CGI Tú vete a un tío Un chaval ahí Que te hace cuatro rendes Le pagas cuatro perras Pero yo conozco gente Como yo trabajo Haciendo productos Claro Es muchísimo más barato No, no, no Hacerlo bien Es más caro Hacer caro Pero hacerlo bien Hacerlo bien A los James Cameron O a los productos De super calidad Pero qué pasa Hacer un producto De Chichinabo Digo Contatas a gente Gente que trabaja En videojuegos Que cobraba 50 pavos Por un render 50 pavos Por un render O sea Por un personaje Coloreado con texturas ¿Por qué? Porque como era de relleno Pues te pago una puta mierda Y ese es el rollo Que llevan los estudios grandes Pues como tengo que sacar Muchísimo producto Es que Invasión Secreta Yo creo que ya es el culmen De la puta basura De Marvel O sea porque Al menos Que tiene una puta mierda De CGI también Al menos lo compensa Porque la serie Tiene gracia Y tiene momentos Que es graciosa Tiene graciosa Y se ríe de sí misma Y como tiene ese rollo Cuarta pared Bueno Pero después claro Una serie que encima Tiene un guión Un guión de mierda Actores que lo hacen Como el culo Y todo mal dirigido Y un CGI Y dices Ya está Aquí han tocado fondo Esta gente ha tocado fondo Yo desde Completamente Desde Endgame Desde Endgame No he visto nada más de Marvel No hay nada bueno Después de Endgame Y Endgame no es buena Lo que me gustó bastante A ver Lo que pasa con Endgame Es que es el final Es el Endgame no es buena ¿Cómo que el final? ¿Cómo que el final? Empezamos con los viajes En el tiempo Los bajes del tiempo Son si tienes un Atardies O un DeLorean Los demás no pueden jugar A los viajes en el tiempo O que la trama avance Por un ex Yo no he dicho que sea buena A que no me haya escuchado Yo lo que estoy diciendo es Mola La última mola Porque es el final De 21 películas Y es un buen final Para 21 películas Y ya está Es más histórica que buena Es más histórica que buena Es mucho mejor Infinity Wars Como peli Eso se dijo Pero eso se dijo Pero es Esa película Es larga Se hace larga Es igual Pero está hecha Para lo que está hecha Para cerrar una saga De 21 películas Y la cierra De la hostia Y ahí no me vas a mover ¿Que la película no es buena? Bueno Pero la cierra de la hostia Es espectacular Como la última Fast and Furious No, bueno, eso es ¿La qué? Yo no las he visto ya Hostia, ya Dejo de verlas Perdón La penúltima La penúltima No sé Hay que tener fe Hay que tener fe La penúltima ¿De cuál, eh? De Fast and Furious Ah, no, no he visto ninguna Creo que vi la primera Bueno, pues Bueno, iba a decir Que no es ciencia ficción Pero, ojo Yo creo que Ya empieza a hacer ciencia ficción Tiene más sentido Tiene más sentido La saga Sharknado Que iba a estar Pero de mucho Perdona Yo creo que podríamos Plantear El spin-off La de Hobbit Como ciencia ficción No, no La teníamos en la lista La teníamos en la lista Es ciencia ficción total Es que Es muy buena Está guay Es muy buena Es tan mala que es buena Es tan mala que Sí, sí, sí El cine caspa El cine caspa ya Es otro apartado muy gordo Bueno Os recuerdo que vamos a utilizar La democracia A partir de ahora O sea que Prepárate a cualquier mierda Hay que ir con mucho cuidado ¿Qué proponemos? Porque cuando propongamos algo Que sea de por las risas Nos lo vamos a comer O sea, está claro Porque la gente es súper cabrona Entonces decimos Vamos a poner Sharnado 3 por las risas No la comemos O sea que Ojo con lo que proponemos cada uno Sí, sí, sí Y si invitas a Corneja Pondrá los putos unicornios Y los cabrones Luego tarán ¿Sabes? No, por eso Ya está Tocará hacer Y ese día no vengo Ese día Ponemos un muñeco Así Una marioneta Bueno, venga Ya hemos rajado Dice Depravadix Ya que estáis con Star Wars ¿Pensáis hacer un programa De Star Wars Visions? Como se hizo Del Love de Adam Robots Que hay capítulos muy buenos Como el 1 de la temporada 2 Mira, te voy a contar una cosa Que hablamos desde el principio Desde el principio del videoforum Solo pusimos dos reglas No hablar de Marvel O sea, no hacer pelis de Marvel Y no hacer pelis de Star Wars Ya nos la hemos saltado Y nos hemos saltado esta Porque realmente Las dos Las dos Porque no es un producto De Star Wars Entonces Cuando hemos hecho un producto De las dos franquicias Ha sido porque Hemos un poco esquivado La bala De decir Bueno, es un producto Pero no es un producto directo Porque si te metes Si metemos esto En el saco de ciencia ficción No acabaremos nunca Estaremos De hecho De hecho Lo bueno es que tampoco hay En esta primera temporada Un cameo Porque sale So Guerrera Pero So Guerrera ¿Qué? El Forrest Whitaker Con el ojo tuno Que ese tío No sé cómo cojones Debe de ser El tema de la inclusión Coger a ese hombre Porque de actor No tiene nada Y So Guerrera So Guerrera Es un personaje Tío Que de verdad Que todavía No ha aportado nada A día de hoy Y lo intentan Y a mí me perdonáis Pero es un señor Que tiene nombre De Interceptivo No, no, no Realmente es como ¿Algún momento Alago este hombre? Es un personaje Que se metió Y Ya no sé si por el actor De Live Action Digamos Porque en Clone Wars Creo que sale Y sí Sí que salía Y Y aún así Tampoco sale tanto Porque es que Es que ¿Qué aporta? Si es que hace cualquier Más de los de Rogue One En una peli Que todo lo que le puedas dar A So Guerrera En No sé O sea No me parece Buen personaje Me parece que está hecho Sacado A ver quién lo Pero no No le va a dar nadie Nada O sea que Sí que Andor lo bueno Es que no tiene cameo O sea Que contando el de So Guerrera Pero como es un don nadie Pues Si llega a salir un cameo Rollo No sé Pues eso Pues un Jedi O un Ya no hubiera sido lo mismo A mí ya no me hubiera parecido Tan guapo Sí Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo O el tema Del Senado Por ejemplo Que sí que pasó En Bad Batch Que están ahí en ese Y de repente Se abre el centro Y sale el emperador Y todo el mundo se calla Eso como cameo Me hubiera cuadrado Cuando está la Mozma ahí Cagándose en el imperio En el Senado Y le gritan Independista No sé qué Y la otra No porque Bueno Pues ahí hubiera cuadrado Ese rollo Sigue estando dentro De la trama política ¿No? Sí Pero Yo lo bueno es eso Que no hay ningún cameo A mí A mí Hay uno pequeñito al final Que es la escena de la muerte ¿No? Eso sí que Bueno sí Pero actores tío A ver eso Pero eso tiene que estar Porque al final Es la trama global Piensa que al final es Realmente lo que está contando Andor Lo que está contando Andor Es O sea Ya te ha contado al final Andor te está diciendo Cómo llegaron A la película de Rockland Entonces al final Tiene que ir de la escena de la muerte Es que no hay otra O sea Es verdad que podían haber cogido Otra cosa cualquiera Y era el superestructor de Darth Vader O cualquier mierda ¿Sabes? Cualquier otra nave Super la hostia O otra cosa totalmente No relacionada Una nave que no conocemos Pero ahí yo entiendo Que si quieres que sea Star Wars Tienes que meter Una Una Alguna Referencia directa A las pelis viejas Sí Yo lo encuentro como algo No obligatorio Pero como que al final Es Es muy difícil no caer en esa A ver es anecdótico Que salga esto O sea Más que Porque podrían haber Las piezas que estaban haciendo También podrían ser Los motores de las puertas De todos los destructores ¿Sabes lo que? Que aporta eso a la historia No aporta nada Hacer puertas hidráulicas Es un detalle Por ponerlo El tío El tío que ha estado haciendo La estrella de muerte Es el que luego la revienta Gracias a él Ya está Ya está Más o menos Bueno pues Conclusiones Vamos a darle Que estaba ya preparando Ahora las propuestas Que no se me había ocurrido Preparar los cartelitos Tema Yo creo que hemos hablado Un poco de todo Un poco de aquella manera Un poco mezclado Pero bueno es lo que hay Al final no deja de ser Conversación de barra de bar No Sí Hemos tocado un poco Todos los palos Marvel Nos hemos cagado en Star Wars Le ha caído a Marvel También de rebote A Disney A los actores A las grandes productoras Todo perfecto Seguro que nos apoyan muchísimo En los próximos programas Las grandes productoras Nos van a traer un montón De dinero de Warner Un montón de La fanbase La fanbase Vamos llamando a la puerta Bueno si queréis Dar alguna conclusión Sobre la serie Sobre la segunda temporada O sobre tal Bueno Últimas palabras Sobre esto Y enseñamos nuestras propuestas Para el próximo Petacas Petacas Pero todavía se había quitado Los cascos y todo Se ha quitado los cascos Bueno pues nada Ha dicho Hasta luego Pues que folles Petacas Que me estaba quedando sin batería Que me estaba quedando sin batería Que es co-tío Es más viable Yo digo Ostras tío Te ha cogido Y ha dicho literal Que me voy Pues nada Pues venga Conclusiones Petacas Dale tu primero Bien Yo ya lo he dicho Es una serie que me gustó De momento Esta primera temporada Un notable alto Y esperando la siguiente A ver si sigue Más o menos Este ritmo Esta trama Sin meterse tanto En el universo convencional Cierto Pues yo Parecido Si la segunda temporada Sigue en este rollo Y no me meten jedis Yo encantado Y si otros Se meten sobre todo Más espionaje El tema del espionaje Contraespionaje Me ha gustado bastante Como lo han llevado Entonces si sigue así Pues mi puta madre Miki Miki no Dime con quien andor Y te diré quien es No tengo nada más Me parece una mierda Espero que no hagan una segunda Que haya huelga Que se joda Y que no haya más Joderita huelga Y algo que te guste a ti Gilipollas Te jodas una serie a ti Por culo que es Star Wars O sea A ver Que no Que ya está Que se acabe Yo también estoy de acuerdo Que igual Tampoco pasaría nada Si no hicieran nada más Pero bueno A ver Realmente si se acaba Como está acabada ahora Puede acabarse Yo digo en general Yo digo en general O sea Que hubieran acabado En el episodio 3 Estaría guay también Es como ahora Cuando hablamos De District 9 Que siempre se ha dicho La segunda La segunda District 10 Oye District 9 es demasiado Ya es buena como es No hace falta No hace falta Y sacas una franquicia Y te pongas a sacar Navecita No sé No hace falta ¿Sabes? Está bien como está Pero bueno Están estirando el chicle Como en Marvel también Porque ya está dando Puto asco esto Pero bueno No vamos a volver a caer En las mismas Vale Venga Pelis Bueno yo Yo creo que la opinión Ya la hemos dejado clara Yo también Espero que haga la segunda Y que no se la cargue En la huelga de autores Pero bueno Si la tiene que cargar Que se la cargue Que lo primero es Mejor tener pocos productos Y de calidad Que tener un montón de mierda Como invasión secreta ¿Sabes? Que es que Para mí ha sido el culmen O sea Yo ha sido directamente La vivo con mi mujer Y dijimos Ya de esta gente No vemos más ¿Sabes? Y a la que hayamos Acabado de ver Un par de cosas A Soka seguramente Si no hay nada En el horizonte Quitaremos el Disney Tío Que tienen más películas alternativas Yo prefiero cortarme Prefiero cortarme El prepucio con un cúter ¿Sabes? Yo no Oye ¿Alguien se llegó a hacer aquí? A Miki habría que darle Un hombre Si la hicimos Y metimos Todo alien Todo alien Es que es hablar Muy bien de las dos primeras Y cagar Muchísima mierda De todo lo demás Vale, vale, vale El programa creo que son Dos horas y media Es guapísima la primera Qué obra de arte O sea, ya bueno Escuchadlo Ya está recomendado O sea, hay 46 capítulos O sea, digo En general A todos los que estáis escuchando Ya el videoforma original Lo podéis encontrar En YouTube En nuestro canal Tiene una lista De producción específica Del videoforum Y después en nuestro canal De iVox Pero bueno En YouTube es un poco Más fácil de encontrar Y hay 46 capítulos Ya hemos hablado Ya de pelis muy grandes Nos hemos dejado muchas O sea, de pelis muy tochas Pero alien sí la hicimos Sí, sí Hostia Y alien es de las Con datos curiosos Muchos datos Porque además Los dos somos bastante Frikis de la saga Además creo que No, sí que lo vi Que enseñó el cómic Miki o algo así Y Miki es mucho más Más coleccionista Yo no sé Yo tengo Lo que tengo es un rifle de pulsos Con mi también cojones Pero no soy un gran coleccionista Pero a mí me flipa la saga Y sí, sí No, no, a ver Venga, vamos con las propuestas Venga, a ver Que lo que tenemos Propuestas interesantes Para el próximo videoforum Las enseño aquí Pero al final la votación Lo importante es en Es en En redes sociales Que ahí ponemos Una votación Y ahí indicáis Cuál es la que os gusta Me voy a compartir pantalla A ver si lo tengo configurado Más o menos Está configurado A ver un segundo Que muevo esto de aquí Transición Vale Venga, propuesta Una de ellas Se ve horrible ¿Vale? Está súper pincelado Pero la imagen que me habéis pasado Contact ¿Quién ha propuesto esta? Ya Vale Cuéntanos una pincelada De por qué deberían elegir esta Y pasamos a la siguiente Porque me parece una ciencia ficción Bastante guay Pura, ¿no? No me entera Y Robert CMX Pues es un tío Que me cae muy bien Y me gusta recomendar pelis suyas Perfecto Suficiente Vale Siguiente Avenue 5 Avenue 5 Avenue 5 Cierzo Esta es tuya, ¿no? Te has boteado Ah, es que no está pulsando Ahora, ahora, ahora Estaba pulsando el otro botón Sin querer No, pues A mí esa serie me gustó La he visto ya Hay dos temporadas por la hora Y me gustó bastante Es una serie de comedia En el espacio Con un poco mezclada Con catástrofes y tal Y muy guay, ¿eh? Me pareció Es divertidas Sencilla, corta Está guay Bueno, buena recomendación Siguiente Es El Periférico Que es una serie de De Prime Que como he dicho antes Han quitado Se anunció Que no se va a hacer De momento En la segunda temporada Que estaba planificada Gravarla este Este año Y a mí me gustó muchísimo Me parece ciencia ficción Muy Muy buena Muy Muy guay Muy guay Yo la recomiendo La recomiendo mucho No sé A ver Espero que lleguemos a hablar De ella Porque creo que da Mucho para hablar Y la siguiente Que es Miki Una que ya hace tiempo Que queremos hablar aquí Que es de Spans Miki Sí, sí Spans A ver El problema de Spans Es que son seis temporadas Pero básicamente Es ciencia ficción Clásica En el sentido De Básicamente Es una tripulación Que se me encuentra En diferentes tramas De vicisitudes Y bueno Líctanas Tramas Políticas Algunas Más verosibles Que otras Pero La esencia Está muy bien Es un serio El problema De Spans Es que es Es muy grande Y de Spans Claro De Spans A lo mejor Podríamos hacer Por temporadas Hacer lo que hacíamos De los libros Libro temporadas Porque es verdad Que ya la voy por el quinto Y empecé hace Un mes y medio O dos Que se leen Sí, son bastante sencillitos A ver Yo lo que Aquí arriba los tengo Al menos En lo que es serie Yo la dividiría En Pre-expansión Y post-expansión Y haría A lo mejor Podríamos hacer dos Y si sale Si la queréis hacer entera No llego al siguiente programa Ahí tengo que verlo todo No, no, no Es que Es imposible O sea, es imposible En 15 días Si saliera esta Hacemos la primera temporada Porque yo tengo el primer libro Hay que currar Hay que currar ¿Sabes lo que es? No tengo tiempo Alargamos Yo tampoco Alargamos Yo tengo un viaje La semana que viene De una semana de viaje Entonces, no, no Es complicado Pero bueno Que vote la gente Lo que te ha que votar Y si sale de Spans Haremos la primera temporada Sí, además Sí, porque Es muy tocho De Probadix Dice Pero basulero espacial Sí que se hizo Sí, sí, sí Se hizo Y le dimos bastante amor Es muy guay Esa peli A mí me ha gustado mucho Es muy guay Esa peli Basulero espacial Ya está hecho O sea, hicimos un cálculo Venga, quito esto Y nos pongo otra vez a nosotros Bueno, antes de retomar Que hablé con Petacas Y con Mickey Hicimos un cálculo Un poco por encima Es que ya hemos hecho 46 tal Y además muchos son sagas Una mierda No vamos a acabar nunca O sea, y por eso No nos expandimos A Star Wars Ni a Marvel Ni a Fantasía Ni a Terror Porque si no acabaremos nunca O sea, estamos en ciencia ficción Porque por tener un tema Monotema Y tirar por ahí Y ser como Dejar claro De que vamos a hablar En este programa Porque si no Es que no acabaríamos nunca O sea, es imposible Seguiríamos haciendo Vamos, o sea Solo con ciencia ficción Pasarían los años Y luego ya hablaríamos De culebrones Porque ya no sería ficción Con todo el paso De la ciencia y de todo Pero Es que y más De momento, vale No hay fecha para el próximo Intentaremos hacerlos Cada 15 días Pero si no podemos Pues serán 3 semanas Y si no será un mes Nosotros lo anunciaremos Con mínimo 10 días De antelación O un año y medio Claro, o otro año y medio O año y medio Ahí está el récord O ese Es exponencial Y el capítulo 3 Dentro de 3 años Y ya está La pandemia La pandemia nos jodió mucho La pandemia nos jodió Hubo, sí Queríamos arrancar Y nos dimos una hostia De realidad Bastante hardcore Así que bueno Lo intentaremos Depende del producto que salga Yo ponte el sorteo El lunes Lo dejaré una semana Y lo que salga Pues eso hacemos Tendremos una semana más Para hacerlo Bueno, estoy calculando Que hoy es miércoles Bueno, ya veremos Lo hablamos en privado Porque si no ya Es imposible que sean 15 días Pero bueno Depende de lo que salga Yo creo que damos más o menos margen Y ya está Vale pues Pues nada Nos despedimos Chicos, muchas gracias A todos por estar aquí A todos por escucharnos A los que nos vais a escuchar A ver en YouTube Y escuchar en iVoox Y en plataformas Muchas gracias por estar ahí Dame un saludo Nos vemos Creo que nos oye ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!